Profe En el parcial es como Habría que ir haciendo como es Lo que estamos viendo en cada trabajo práctico Nada más que por nuestra cuenta Digamos, ¿no? O sea, ir analizando Misión, visión Esglosear hacia lo siguiente O sea, es todo, todo, todo así Pero sin ninguna consigna en específico Digamos, ¿así? No, no, no Va a ser parecido al último trabajo práctico En donde le van a decir, por ejemplo Defina mercado O cuáles son los atributos del producto Del caso número tal ¿Cuál es la visión? Hagan un análisis de Un análisis FODAT Aunque no sé si vimos todavía FODAT Si vieron O hagan un análisis de Porter Del caso en particular Ah, ah, bien Perfecto Gracias, profesor Va a ir teniendo consignas Va a ser muy similar Al último trabajo práctico que vimos Ok Yo igualmente voy a consultar al ingeniero Lo que me están preguntando Y les voy a responder por el chat ¿De 10? Y si tienen más preguntas para hacerme Si no se les ocurre una hora Y quieren preguntarme después por el chat Me lo preguntan Yo prefiero siempre que sea por Whatsapp Es donde yo más rápido respondo ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Quieren que revisemos algo? Profesor Ahí consultaron si el parcial lo hace usted No El parcial lo elige, profesor A veces Yo agrego algunas preguntas Pero principalmente lo elige él Porque a mí me quedó una duda Del práctico anterior De la clasificación de la estrategia funcional No sabía si la parte Donde habla de la De comprar el maíz O vender el maíz Un 10% más A precio de pizarra Entraría en lo que sería Una estrategia funcional De la área financiera Eso me confundía Es una estrategia funcional Así es ¿Pero sería respecto Al área financiera O estaría con No sé Algo con O abastecimiento No Es una estrategia principalmente De De venta Pero está ligada también Con el crecimiento Ah bien Bien Gracias 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 Como dato Es muy importante Cuando estén en el parcial Que hagan referencia A lo que el parcial dice A lo que dice el texto Si no dice el texto Comenten que El texto no da La información suficiente Como para poder responder Esa pregunta Y O Si tuviesen algo Que quisiesen decir Justifíquenlo un poco Aunque el texto No esté tan claro Para justificar la pregunta Porque puede ser que Ustedes Hayan entendido Algo mal de la lectura Pero si está bien Justificado técnicamente Se lo tome Como Como válido ¿Sí? Bueno chicos Si no tienen más preguntas Nos vemos en el parcial Igualmente como les dije Si tienen alguna consulta adicional Que no lo vean ahora Y quieren Preguntarme Me lo preguntan Por medio del chat Tengan en cuenta Que yo si tengo un delay No les voy a responder Al toque ¿Profe? Sí Sí, sí Me consulta ¿Hay que enviar Las resoluciones Por Excel? Generalmente El profesor pide Que le manden Todo por mail Y son por Excel O Word Las últimas veces Que yo lo vi También no pueden Hacer manuscrito Ah, listo Bueno Gracias, Manu Pueden mandar Un manuscrito Y sacar una foto Pero pregúnteme eso En el chat Por favor Cosa que yo le consulte Al profe Me refiero En el chat Del Whatsapp Así me queda el respaldo Y yo de ahí saco Todas las preguntas Y se las mando A todas las preguntas Al profe ¿Se nos puede mostrar Los resueltos Del TEP Anterior El TEP 4 ¿Qué duda te quedó? No, no, no Usted dijo que esta clase Si es que aún no queríamos Le iba a mostrar Solamente para saber Si había hecho bien Nomás Si los datos Me habían dado bien Este es el trabajo práctico Número 5, ¿no? Yo quería el anterior Que era el 4 El 4 Ya empezamos a resolverlo Todo con Con El 4 o el 5 El 4 El El penúltimo No el último El penúltimo ¿Lo están viendo? Sí, lo ven Esto es Esto es El resultado Es lo mismo Que vimos en clase Que presentaron Los compañeros O las compañeras En ese caso La resolución Es muy similar Solamente que Acá no se hizo Un gráfico Sino en este ejercicio Número 1 Lo que se hizo Fue en la pregunta Número 2 Se puso Por cada una De las opciones La producción Y se ve Cuál es el El costo Y se busca El costo menor Y acá se muestra Cuáles son los costos Menores, ¿sí? El ejercicio Número 2 Vamos hacia arriba Tenemos los detalles Calcule el costo Unitario Costo variable Unitario De cada uno De los ítems El costo variable Unitario total Y después Bueno, los costos fijos Para cada una De las variaciones De cantidad Entonces Para tener la pregunta Bueno, dejamos la cantidad Dejamos el precio Y se hace El cálculo ¿Sí? En donde nosotros Tenemos que Los ingresos Va a ser igual Al precio Por la cantidad De venta Y el beneficio Va a ser La resta De cada uno De los costos Perdón Del costo Del costo variable Que es El costo variable Total Por la cantidad De unidades Más El costo fijo En la cantidad De unidades Promedio Total Y ahí tenemos El beneficio Entonces Para después Sacar el costo El El Q Lo que hice Fue llevar la fórmula De beneficio Y se hace La Se hace Un despeje De fórmula Para saber La cantidad Y este La cálcula ¿Sí? Y esto nos da Lo que habíamos hablado La clase pasada Lo mismo Hacemos lo mismo Para esta otra cantidad Donde tenemos Los costos variables Que se multiplican El costo Unitario variable Por la cantidad El costo fijo Donde el costo total Tenemos los ingresos Y voy a calcular El beneficio Si yo quiero tener Una utilidad Sobre las ventas Del 35% Sé que Mi costo Mi gasto en publicidad Debe hacer la diferencia Entre el beneficio Y la diferencia De la utilidad ¿Alguna otra pregunta? Bueno chicos Como les comenté Por favor Las preguntas Que tengan Sobre el parcial Me las hacen Las agregan En el chat De Whatsapp Cosa que yo pueda Darle una Consulto bien Con el ingeniero Urquiola Y les respondo ¿Sí? Tema de horarios Día Si es por Word Si es en Excel Si es manuscrito Bueno Las dudas Que ustedes tengan Me las hacen Así yo se las puedo evacuar Bueno chicos Si no tienen más preguntas Igualmente Si llegan Si llegan A requerir Que tengamos Alguna Charla adicional Lo podemos Lo podemos Revisar ¿Sí? Bueno chicos Que tengan una buena noche Hasta luego Hasta luego profe Hasta luego profe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!